¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, yo soy Antonio Isira El día de hoy es en horas de la madrugada para los que vivimos en Latinoamérica Hubo la actualización del parche 13.2 y en horas de la mañana para los que viven en España o en Europa Y al parecer hay nuevas ubicaciones, una nueva ubicación, es lo único que he visto por ahí Y al parecer en esta nueva ubicación hay un desafío disponible Y bien, vamos a visitar esta nueva ubicación y ver qué desafío nos da o nos tiene disponible para nosotros Y bien, vemos el mapa, vemos aquí el mapa y aquí tenemos la nueva ubicación, la nueva isla A ver, y al parecer esto que está aquí no es la punta de la isla tiburón Ahí está el tiburón, estoy casi seguro que es eso Pero ahorita que estemos ahí, lo vamos a ver más de cerca Pero ahora vamos solo a la nueva ubicación, esperemos que no haya mucha gente para poder hacer el desafío, completar el desafío Pero bueno, ya veremos No puede ser que me mató a pico, que ven 7, no lo puedo creer Esto es increíble, esto es increíble Es increíble, pero claro, es la novedad de la isla, la isla no tiene nada Pero el solo hecho de que es algo nuevo, llama la atención Entonces bueno, y además me agarró a sorpresa Había escuchado algo pero no, pensé que no había llegado Bueno, esta vez no va a quedar bastante lejos, bastante difícil de llegar Bueno, esperemos que por eso no vaya nadie, ¿no? Pero bueno, en lo que les dije en el video anterior Que tenía que grabar para las partidas que fuera a jugar para ganar y eso Tenía que grabarlas en modo repetición Porque es que en este momento pues pueden ver en la parte superior derecha Que me va a 30, 40, 50 FPS Y pues Si es un poquito difícil de ganar Además de que a ratos se laguea Y bueno, no tan fácilmente así Como se dieron cuenta hace rato Si fue por eso Es que si, el problema es que pues A la tarjeta gráfica tener que estar procesando La imagen del videojuego Y aparte grabando la pantalla, la cámara, etc Pues obviamente la computadora Pues Se sienta un poquito Risada Debido a eso Voy a caer aquí A ver Ya restancamos para avanzar rápidamente Perfecto Tenemos un mini escudo Tenemos un mini escudo Aunque ya hay gente por ahí dando ese tiro O sea que hay gente que cayó en la isla Sería bueno conseguir una escopeta, ¿no? Una escopeta por aquí abajo, a ver No hay nadie allá Entonces podemos ir tranquilamente Ok, hay un tiburón así que hay que tener mucho cuidado Entonces primero ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ya el tiburón sabe que estamos aquí Y aquí hay como un Como un pueblo, ¿no? Esto es como un pueblo Y nos pide 100 de madera Y como no tengo nada de madera Entonces voy a buscar madera Entonces vamos aquí en silencio Y nos acercamos Hacemos entregación de madera Y vemos como nos completa el desafío Y además de que nos completa el desafío Se construye un pueblo aquí Unas casas Unas chozas ahí de caracoles Y estrellas marinas Y vemos aquí unos barcos Una flota marina Una pistola de bengalas Pensé que no iba a haber más actualizaciones O sea que no iba a haber nada más Pero al parecer sí agregaron la pistola de bengala Y pues esto no lo sabía Entonces vamos a ver cómo se usa La verdad es que no sé cómo se usa para encendiar cosas Ok, me quité toda la vida Qué inteligente Bastante inteligente yo Sí, me quité Me dio escudo Pero cool Vamos a intentar utilizarlo Con ese caballero que va nadando por ahí Que probablemente nos mate ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Ah no, pero no era una persona ¿Será que eran peces? Ok Aquí hay otra Vamos a cambiarla Sí, para tener dos bengalas Necesitamos que aparezca alguien Para poder usar la pistola de bengalas Así que alguien Alguien Bueno, por aquí pasó Alguien Al final Yo de pana lo que vi Allá Es que si era una persona Guau Ya entiendo Es como para tener una percepción De lo que Ok Viene otro Y me disparó Pujo Me voy a tomar los mini escudos Suicidio Suicidio ¿Qué hace este error? No entendí nunca ¿Qué hace con eso? Yo solo quería tomar vuelo De mi escudo Que me están visitando Soy Soy el escudo De Fortnite Lo juro Bueno Eso es toda la actualización Ahora sí Este No olviden suscribirse Dejar su like Empezar en el food Incompartame Y bueno ��고 Mi 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 Gracias por ver el video.